Bueno, ya estamos al aire. Muchos temas acumulados, decía yo a Fabrizio Lorusso, periodista académico y titular de esta sección Trota Mundos Políticos, porque el mundo está muy acelerado. Pues como siempre. Trump mantiene una dinámica terrible, esta guerra con Siria, que es la que está amenazando, primero se pasó de Corea a Siria, pero también el otro tema que me parece importante tocar, que no veía, es este escalamiento de esta mini tensión México-Estados Unidos, que es inédita, porque siempre hay una gran vecindad normalmente, ¿no? O no trasciende a cosas públicas. Bueno, con Trump diría que es un poco más, no es inédita, ¿no? Pero empezamos con tus temas, si gustos, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero había una gran tibieza del gobierno mexicano, que también parece que ya dio paso a otra cosa, ¿no? Eh, estamos en campañas electorales, ¿no? Yo lo veo, digo, con esa frase podríamos, hay que echarle un poco de fuego. Al estilo coreano, ¿no? O sea, un poco, hay un aprendizaje también, cómo tratar con Trump. Como estaba Trump en campaña cuando vino a México, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En otro tono, así es. Pero bueno, ¿con qué empezamos? ¿Lula, Siria? Pues el tema central, pues hay Brasil, hay Estados Unidos contra China, guerra comercial, una escalada y en etapas de marzo para acá. Pero pues sí el tema más duro que me parece importante para las democracias latinoamericanas ya y la mexicana en que puede, puede que haya procesos parecidos también. Y por la cuestión del tema de la corrupción que ya involucra a toda América Latina, con los de Brecht, etcétera, es importante pues analizar lo que pasa entre política, economía, poder judicial en Brasil. Ahora, el sábado Lula entró a prisión. Por propio pie. ¿El cómo? Por su propio pie. Por su propio pie hizo un momento de, digamos, varios momentos de espectáculo también y de propaganda antes de acatar la orden de encarcelación, ya como condenado en segunda instancia, entonces ya en dos niveles por corrupción. Pero normalmente lo que pasa ahí es que se les da tiempo a los condenados también de desahogar todos los recursos. Y él tiene varios pendientes, es en el Tribunal Supremo, por cuestiones de forma. Y entonces, pues ahí como que el juez Sergio Moro, que ha sido muy justicialista en este sentido y se le acusa de politización, de atacar políticamente al expresidente y también de tener cierta fama por eso, internacional incluso, y nexos con los grupos de las derechas brasileñas, con la televisión brasileña, etcétera. Entonces, digamos que el Sergio Moro pues insistió para que hubiera encarcelamiento inmediato. ¿Por qué? Pues también porque Lula es todavía hoy el principal candidato del centro izquierda, de las izquierdas, y probable ganador, virtual ganador, por lo menos en las encuestas, es el personaje más popular, es el ganador de las elecciones de octubre. Posible ganador, pero todavía es el candidato que más atrae votos. ¿Puede inhabilitar esta sentencia? Ahora, la sentencia de por sí, según interpretaciones jurídicas, me tuve que meter un poquito más. No. Pero, si él se presenta como candidato y por ahora el Partido de Trabajadores lo va a postular, todavía, incluso desde la presión, si es que no salen estos días por alguna otra motivación jurídica, o para un recurso que está metiendo, para que esperen libertad del recurso final de la Suprema Corte, etcétera. Pero bueno, digamos que puede presentarse, pero esa postulación puede ser impugnada inmediatamente, porque sí es condenado en segundo grado. Entonces, si la impugnan a algún otro partido, a alguien, empieza un tema de que de agosto lo presentan, en septiembre se desahoga la impugnación, pero entre recursos y todo, puede él quedar como candidato hasta las elecciones de octubre incluso, porque tienen tiempos técnicos también para eliminarlo de la contienda. ¿Y no está haciendo esto una gran propaganda para él? Digamos, la idea, hay dos interpretaciones. Es claro, es un efecto de propaganda, pero por otro lado, y ahora sí que hasta el New York Times y, digamos, otros medios de diferentes partes políticas en el mundo, pues se han condenado la politicización de la justicia brasileña en este sentido. Es decir, y el hecho de que el juicio ha sido viciado de alguna manera y, pues, viciado por ciertas interpretaciones, también del Supremo Tribunal ahora, porque no hay pruebas fácticas y solamente hay un testimonio protegido, una delación premiada, como lo dicen ahí, que, digamos así, condenaría a Lula por haber aceptado, pero no es suyo, formalmente, un departamento por parte de una de las empresas de gobierno. Un caso que aquí nos recuerda de alguna manera la Casa Blanca, pero mucho más en chiquito, en sentido de tipo de propiedad, y sobre todo, pues, hubo quizás una intención de compra por parte de la exesposa de Lula, exesposa porque se murió, Marisa, y etcétera, pero no es de Lula el departamento en sí. Hubo contactos, hubo, digamos, un inicio de que podrían adquirir ese departamento, que es de una constructora involucrada con obras de gobierno, pero, de hecho, no lo hubo. Pero, pues, una delación premiada habla de todo este prepacto, preacuerdo, y con eso lo condenan a 12 años. Entonces, pues, sí hay indicios fuertes de cierta tensión, politización del juicio. Y se refleja en la reacción popular. Claro. Además, Lula es un gran orador, sabe cómo gestionar la cuestión de las masas, la comunicación, es un gran comunicador, comunica también, como decir, al estómago de la gente. Además, el caso es bastante evidente que sí hubo una gran prisa para sacarlo adelante, para que, como dice él, terminaran de dar el golpe. Lo que se hizo contra Dilma Rousseff, también del Partido de Trabajadores, en 2016, con un impeachment juzgado por muchos, considerado como golpe, digamos, una forzatura, una palanca ahí para forzar la Constitución y sacar a la presidenta, instalar un gobierno totalmente neoliberal, por el otro lado, que está destruyendo varias de las reformas, de los logros sociales que se habían obtenido, y ahora sacar a Lula de la contienda, era la segunda parte del golpe, esta es la interpretación que está dando Lula, sus opositores dicen que se respeta el Estado de Derecho, en realidad, pues ya a nivel internacional, eso sí está costando mucho a Brasil, al gobierno brasileño, al poder judicial se está, de alguna manera, desacreditando, ¿no?, frente al resto del mundo, vamos a ver qué pasa, pero por ahora queda el candidato. ¿Y el actual presidente perdiendo mucha popularidad o no? Nunca la tuvo Temer, también fue salvado por juicios judiciales parecidos, digamos, y por corrupción, lavado de dinero, etcétera, por el mismo parlamento que destituyó a Dilma Rousseff, es decir, que la clase política, en buena parte, es corrupta, es un hecho, el punto es que hay un reforzamiento en contra del potencial ganador y de un partido que de todos modos, dentro de estos esquemas, pero sí ha hecho unas reformas populares y ha sacado de la pobreza 36 millones de personas, entonces, pues sí hay también una ensañarse, una hazaña en contra de la posibilidad de que otra vez haya gobierno de tipo progresista en Brasil, entonces la élite se está estrechando vínculos también con los militares, con sectores retrógradas. Un poco que ver con el desafuero aquí cuando López Obrador quiera sacarlo de la carrera usando el sistema legal, ¿no? No, precisamente. Bueno, pero revisemos otros temas, ¿no? Pues hay otros temas entre, en Europa, con Hungría, parece un país menor, pero en realidad es parte de un eje, que se llama el eje de Visegrad, que incluye a países del este europeo. ¿Qué pasó en Hungría? en síntesis, O sea, ganaron las elecciones los, digamos, los partidos de derecha que sostienen a Víctor Orbán, que es el actual primer ministro, y de Hungría, que desde 2010 ha llevado a cabo políticas xenófobas, antimigratorias, y un discurso anti-europeo, como que tratando de romper el eje franco-alemán, que pretende tener un mayor federalismo, una mayor... ¿Con nexos con Putin? ¿Cómo? ¿Con nexos con Putin? Directos y probados, no, pero claramente en política Putin va a favorecer y está favoreciendo en general todos los partidos que en Europa quieren salirse del euro o quieren cuestionar el eje franco-alemán. Entonces, hay una contraposición, no se diga de lo de Estados Unidos, pero digamos así que favorecen, sí, esos partidos xenófobos. Entonces, hay un vínculo ahí y junto con el eje de Visegrad, que es Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, ellos, pues ahora se ven reforzados. Solo para decirte cuál es la agenda de ellos, que acaban de ganar en Hungría otra vez, por la tercera vez, van a tener una conferencia en mayo, estos países del este de Europa. ¿Cuál es la agenda ahí? Hablar del choque de culturas en Europa. O sea, la invasión según de migrantes, ellos no los quieren y quieren romper el pacto que medio se logró para que los migrantes que llegan a países como Italia, Grecia, España, puedan ser divididos, repartidos, enviados también a otros. Ya se acordó eso. Alemania estaba también apoyando, por ejemplo, a Italia. En esto, pues llegan los países del este, están construyendo muros, efectivamente muros también, y quieren romper ese pacto, por ejemplo. Si la migración y la reubicación es positiva para ellos, si el nuevo hombre europeo va a surgir, por ejemplo, es un tema de la conferencia que van a tener, cristianismo, libertad y nuestro modo de pensar. son los temas básicos que van a tratar el futuro de Europa. Sí, son muy derechosos. La conferencia y se ve en naranja los países de este eje que además no tienen una presencia de migración realmente dramática ni problemática como para decir que no pueden, que tienen que cerrar fronteras. pero eso también para Europa es otro de los graves problemas que tiene, ¿no? Entonces, por otro lado, las izquierdas quedaron muy, muy marginadas, solamente la capital Budapest tiene una presencia fuerte, antigubernamental, pero Orban está estableciendo cierta hegemonía y tiene políticas sociales incluyentes de alguna manera o programas. de los viejos partidos comunistas dónde estarán? ¿En la ultraderecha? Los de viejos partidos sí hay todavía pequeños partidos, ¿no? En todos esos países hay todavía partidos comunistas pero ya no socialdemócratas. Ahora, el 12% es lo que ganó la socialdemocracia, son partidos todavía no de ruptura, no antiguamente comunistas, sí, pero en cierto sentido los partidos de extrema izquierda europeos también cuestionan la construcción europea, ¿no? Ahora, ahí en Hungría prácticamente no ha tenido presencia, yo por lo que he visto de resultados prácticamente son como en Italia básicamente ha tenido muy poco, pero es una revisión a partir de una Europa que se para inventarse como Europa de los Pueblos, solidaria, etcétera, pero que se le cuestiona la austeridad fiscal, los criterios, el economicismo excesivo de Europa y del eje franco-alemán así como dominante en eso, entonces las izquierdas cuestionan desde ahí, las derechas cuestionan desde un nacionalismo interno y un soberanismo exacerbado, son un poquito distintos los planteamientos, pero por fin. ¿Tiene trascendencia la cuestión electoral aquí, el tema que ganó en una elección o se moderarán en el gobierno o tratarán de imponer su actitud? Es que ya ha gobernado dos veces y ha ido incrementando y justo por eso le van votando ahora que está, antes no había un Trump, ese Trump, pues en todo el mundo de alguna manera da un respaldo a ciertos movimientos, en Italia todavía no hay gobierno, pero lo están tratando de formar dos partidos que se inspiran de alguna manera en el nacionalismo, soberanismo, a la Trump, en el proteccionismo, en ese salirse del mundo, etc. Entonces, pues se la hace directo más con el tema para cerrar que es la guerra comercial con China, Estados Unidos con China. Ahora sí está llevando a la práctica ciertas promesas de proteccionismo porque, mira, empezó en marzo con, y los comentamos aquí, sobre aluminio y acero, aranceles, pero no contra Europa, no contra México, no contra Canadá, pues entonces esos aranceles contra quién? China. Básicamente Asia y China, ¿no? Entonces, bueno, después anunciaron siempre Estados Unidos que irían a hacer, iban a hacer una lista contra el robo de propiedad intelectual chino, entonces de productos que iban a grabar con impuestos y tarifas. Bueno, hacen la lista, China responde castigando ya el 2 de abril y elaborando también su lista, 128 productos de Estados Unidos. Entonces, ahí sí va. Ahora Estados Unidos publican otras dos listas más grandes de productos para que se puedan grabar. Y entonces la guerra ya está escalando, ¿no? Por ahora ya hubo dos medidas, la de aluminio y acero, la de los productos chinos en Estados Unidos. China actúa con mucha prudencia a diferencia de lo que puede uno pensar, ¿no? China tiene esta diplomacia internacional muy atenta, es la potencia emergente pacífica, según, ¿no? No es propiamente pacífica, vende armas, participa indirectamente, pero todavía no es de las que mandan propiamente ejército, protege su esfera y se está basando mucho en lo comercial y ahora como que va a empujar la globalización. Mientras que Trump pone aranceles, China, de hecho, recurrió esas medidas de Trump en contra de diferentes productos chinos, además del aluminio y el acero y hay otros, la recurrió frente a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es el multilateralismo comercial, es el símbolo de la globalización del siglo XX, etc. ¿Dejando a Trump fuera del lugar? Sí, sí, entonces Trump también tendrá que encarar eso, pero de alguna manera sí recurre, pero sí promete elevar aranceles también, saliéndose incluso del mismo sistema mundial de comercio, pero es una guerra entre dos, Trump siempre ha denunciado ese déficit comercial que tiene con China, que sí es enorme efectivamente, pero su manera de revertirlo es abrupta, electorera, de alguna manera proteger ciertas industrias decadentes, el acero, el aluminio en Estados Unidos no ocupan a más de 300 mil personas, pero por ejemplo era sintomático de un tipo de propaganda interna que Trump quiere reforzar para tener eso y sigue con otros productos, China dice, bueno, la soya y la fruta y otros productos así del campo los vamos a comprar en Brasil, en Argentina y si Trump ya hemos elevado tarifas sobre esos, los chinos dicen así, vamos a ver qué pasa. Seguimos aquí comentando la próxima semana Fabrizio, ¿te parece? Muchas gracias. ¿Cómo se va? ¿Cómo se evoluciona más bien el tema con México que tú dices que es estrictamente electoral? No, estrictamente y solamente no, o sea, pero... Pero sí, tienes razón, Peña Nieto consiguió el respaldo de todos los candidatos. De hecho logró hasta cierta unidad, al menos en las declaraciones. Así es, sí. Bueno, muchísimas gracias al académico periodista Fabrizio Lolloso, comentarista de Zona Franca y también articulista en nuestra página. Vamos ahora sí, regresamos un momento con Ángel Zamora. ¡Gracias! ¡Gracias!